Los jóvenes y señoritas nacidos en el año 2004 pueden inscribirse desde ahora para el acuartelamiento voluntario. Pueden hacerlo en línea hasta el 30 de septiembre. Se trata de la segunda llamada, expresó el sargento Luis Mayaguari, jefe del Centro de Movilización de Morona, Santiago. Recibo un cordial saludo del señor general, de mi general Iván Vázquez, que es el director de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y de mi diente coronel Iván Ávila, que es el jefe de la base de Movilización Sur. Y de mi persona, sargento primero de Infantería Mayaguari Luis, que es el jefe del Centro de Movilización de Morona, Santiago. En situaciones que ya se nos aproxima nuevamente el acuartelamiento de la leva 2004, segunda llamada que se va a llevar a cabo con las inscripciones a partir del día de hoy, 31 de agosto, estarán durante un mes, durante un mes, hasta el 30 de septiembre. El acuartelamiento se llevará a cabo el día 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Durante todo este mes estarán abiertas las inscripciones para mujeres, para damas y caballeros que estén en las edades comprendidas de los 18 años a 22 años de edad. Existen cupos limitados para hombres y mujeres, expresó. Para las damitas son 50 cupos en cada centro de movilización, que se va a realizar 50 en Cuenca, 50 en Quito y 50 en Guayaquil. Para los caballeros tenemos aquí un cupo de 77, para caballeros aquí en el centro de movilización de Morona. Pero en los otros centros de movilización sí hay igualmente mayor cantidad de cupos. Para las mujeres es un poco más limitado porque son solamente 150 a nivel nacional. Desde el año 2008, el servicio militar en el Ecuador ya no es obligatorio, recordó el sargento Mayaguari. El servicio militar voluntario a partir de 2008 dejó de ser el servicio militar que era antes obligatorio. A partir de 2008 ya cambió a servicio militar voluntario. En esto hacemos una invitación a todos los jóvenes a que ingresen a pertenecer a las filas del ejército ecuatoriano durante un año. Durante ese año se les enseña valores, se les enseña... Primeramente, los primeros meses se les enseña la formación militar en sí y después viene acompañado de una capacitación alternativa que es con el CECAP, donde se les enseña, por ejemplo, mecánico automotriz, gastronomía, muchas situaciones que el CECAP nos ayuda para que los jóvenes se puedan preparar y puedan a lo que se termine en el servicio militar puedan ser útil en la sociedad para que puedan obtener una fuente de trabajo, una fuente de ingresa para él y su familia. Adicional, también tenemos un convenio con el Ministerio de Educación donde ellos durante ese año salen con el bachillerato unificado, acelerado, perdón. Entonces ellos durante ese año pueden cursar, se les da la oportunidad para que se preparen y salgan con su título de bachillerato durante ese año. En el servicio militar se aprende puntualidad, disciplina, fortaleza física y muchos valores, recordó. Justamente por eso es que nosotros invitamos a los jóvenes, porque en verdad antes, yo recuerdo antes cuando el servicio militar era obligatorio, todos los jóvenes en sí, solamente los que eran padres, digamos, hijos únicos, entonces ellos, por ejemplo, no iban al servicio militar, el resto todo era obligatorio, entonces había un poco más de disciplina, había los jóvenes, eran más educados, en cambio ahora como ya es voluntario, solamente van los que necesariamente les gusta, tienen esa vocación de ir y por eso se han perdido un poco los valores cívicos, ya no hay respeto a los símbolos patrios, no hay respeto inclusive hasta a las mismas familias, entonces cuando se les viene acá, ingresan acá al ejército, nosotros primeramente les hacemos, les inculcamos muchos valores, la disciplina, el respeto a los padres, el respeto a los símbolos patrios, el respeto así a uno como persona mismo, entonces se les enseña muchas cosas que cuando ellos terminan el servicio militar, ellos salen agradecidos, porque han aprendido muchas cosas que desconocían, inclusive hemos conversado con las familias cuando tienen visitas, y les decimos cómo se comporta su hijo después de que hizo el servicio militar, entonces ellos dicen que se sienten muy agradecidos, porque en sí ellos cambiaron como personas, son buenos hijos, son responsables, y situaciones así, amigo. Concluyó con esta invitación. Les invitamos a toda la juventud que está entre los 18 y 22 años de edad, para que por favor a partir de hoy se inscriban en la página de la dirección del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es www.dirmod.mil.es. Estará abierta a partir del día hoy, 31 de agosto, hasta el domingo primero de octubre, que estarán abiertas las inscripciones. Y los acuartelamientos se van a llevar a cabo el día sábado 30 de septiembre y el domingo primero de octubre. Adicional, si es que por varias razones no pueden inclusive inscribirse, nosotros les ayudamos aquí con la inscripción. Así que por favor, jóvenes, por favor les invito a que esta es su oportunidad de pertenecer por un año al glorioso ejército ecuatoriano. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.